Un saludo especialísimo en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta noche, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, licenciado en teología Guido Rojas. Vamos a tener un estudio de Biblia, también desde la historia y también desde la misma exégesis y la hermenéutica sobre el tema de la Iglesia de Jesucristo y los primeros cristianos, la Iglesia Católica y los primeros cristianos. Esto en respuesta a el pastor Eduardo Gutiérrez del canal reflexionesdelpastor.com. El pastor Eduardo Gutiérrez es muy conocido, con el cual yo he debatido en muchas ocasiones. Su eclexiología, o sea, el tema de eclexiología es el estudio de la Iglesia de Jesucristo. Es un poco confusa. En días pasados con el apologista Rodrigo Andrés Calvo Bernal hicimos un video de acuerdo a las propias declaraciones del pastor Eduardo Gutiérrez, donde se confunde y donde hace tú una torre babel y que es muy propio a veces de los mismos apologistas tratando de negar la historicidad y la existencia de la Iglesia Católica como la única y verdadera. Y entonces el pastor, en video, porque eso fue en video, no eran calunnias ni tergiversaciones de sus declaraciones. En video, el pastor dice primero, cuando promocionó su libro de la Iglesia Cristiana y los Evangélicos desde el siglo I, él dice que la Iglesia Evangélica como tal, o sea, la Iglesia Protestante nace en el siglo I. Después, en una conferencia del pastor decía que no, que la Iglesia Cristiana nacía en el siglo IV con los valdenses. Yo demostré históricamente que los valdenses nacen en Italia en el siglo XII, en el siglo XIII, en la Edad Media. Y también decía en otro video, refiriendo a ese mismo tema, que la Iglesia Evangélica nacía en la Reforma Protestante en el siglo XVI con Martín Lutero especialmente, al cual se le da el nombre de la Iglesia Evangélica Luterana y también a la par lo que fue la Iglesia Calvinista o Presbiteriana con Juan Calvino en Suiza y después en Francia y también la Iglesia Anglicana en Inglaterra o la Iglesia Episcopaliana en Estados Unidos con el rey Enrique VIII. Pero también decía el pastor que a raíz pues de que con pasado unos dos siglos, o sea, en el siglo XVIII, estas iglesias, por así decirlo, fueron como apostatándose, fueron como, tenían todavía muchas iglesias, muchas ideas católicas. Entonces, por eso fue que nacen ya las iglesias evangélicas a la cual él siempre ha declarado pertenecer, una iglesia evangélica no denominacional. Lo curioso del caso es que el pastor no da pruebas ni históricas ni orden bíblico para nosotros mirar entonces que la Iglesia Evangélica del siglo XVIII, ya 18 siglos después de Jesucristo, es la iglesia verdadera. En el día de ayer el pastor en el canal, en Facebook, perdón, en el foro en Facebook, el cual yo administro, debates cristianos católicos versus otros cristianos, tuvo que compartir con un apologista católico de nombre Claudio Sánchez. Volvieron a tratar ese tema, pero vuelve y cambia otra vez el pastor Eduardo Gutiérrez. Ahora habla también de algo que ya la había escuchado anteriormente, de una iglesia remanente, que es una iglesia que nace ya después de lo que fue la apostasía en el siglo I, o sea, ya cambia completamente. Ya no es la iglesia evangélica del siglo I, sino es una iglesia que viene después del siglo I con la apostasía que hubo de la iglesia católica y él le da el título de iglesia remanente, un nombre que no aparece en ninguna parte del canon neotestamentario, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y en ese video el pastor da un resumen, que es un estrato que lo tengo acá, vamos a verlo, que él da un resumen a su manera de ver, a su manera de pensar, en el cual él va a hablar sobre lo que fue esa iglesia, la iglesia de Jesucristo, lo que pasó del siglo I al siglo IV. Yo quiero advertir de que al pastor Eduardo Gutiérrez en el primer video, yo lo etiqueté como lo estoy etiquetando en esta ocasión, también por medio del Messenger le mandé ese video que está en el canal de Rodrigo Calvo y está también en mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica, porque también hacía mención de que él tenía derecho a lo que se llama la legítima defensa para que el pastor también explicara pues esa confusión de su eclesiología de acuerdo a su propia doctrina o su propia manera de pensar. El pastor me contestó que no, que eso él lo tomaba como una especie de afrenta a su persona. Entonces, curiosamente, el pastor ese video no lo quiso responder. Igual, de todas maneras, yo también hago este video público, por si de pronto el pastor quiere responderlo, pero de todas maneras vamos a ver antes que nada, para después mirar el fundamento bíblico y también desde tres Biblias evangélicas como me gustan a mí en físico y otro enciclopedia de las creencias religiosas, algunos términos y algunos conceptos, algunas citas bíblicas que tengo en esta ocasión. Vamos entonces a ver inicialmente la declaración corta del pastor Eduardo Gutiérrez y después haremos la respectiva análisis. Vamos entonces, espera como yo el celular, aquí con el trípode que tengo acá, vamos a quitar las notificaciones, vamos a mirar, aquí está la imagen del pastor Eduardo Gutiérrez y aquí hay gente que está compartiendo, entonces vamos a mirar a ver que no se me va a volver a confundir. Vamos entonces a escuchar la declaración del pastor Eduardo Gutiérrez. Es que se me desconfigura, vamos a ver, ya lo tenía listo, permítanme, vamos a ver, a ver, a ver, qué pasó aquí, esto era lo que me había pasado la otra vez, vamos a mirar, a ver, aquí estoy en vivo, aquí yo ya lo tenía, es la declaración del pastor Eduardo Gutiérrez, no sé por qué se me está desconfigurando el, vamos a ver, vamos a mirar, a ver acá, en el minuto 1, 39 más o menos, vamos a ver acá, aquí va a estar. Ahorita no, ahorita no. Un gobierno, me llama, está en el Vaticano. Y las palabras, yo sigo insistiendo. Tienen bajadas en todos los países, en el sistema político, solo una iglesia. Insisto, entonces, entonces, Jesús, ¿qué? Jesús, ¿qué? Jesús no fundó eso. Entonces, ¿se equivocó? No. Déjame explicar qué sucedió, a ver, para que tú lo entiendas, te voy a hacer una síntesis de la historia rápido. Si lo uno, si lo uno, están los apóstoles, Jesús Cristo primero, los apóstoles, se van señores del año 33, que eran los apóstoles, hasta el año 95, el 101, que se piensa que le murió guapo. En el siglo II, comienzan la apostasía en la iglesia, y nacen los primeros padres, vamos a decir así, apologistas. Se empezó a ver, pues, apologistas en la iglesia. Lo que es el siglo II y el siglo III, justinomártir, tertuliano, comenzaron a defender la fe. ¿Por qué razón comenzaron a defender la fe? Porque apenas se fueron los apóstoles, la apostasía llegó a la iglesia, como profetició el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, versos 28 y 29. Ok, entonces, el siglo III fue de gran apostasía. Bertuliano escribía sobre la iglesia de Roma, que la iglesia de Roma, él se asombraba porque los paganos no practicaban la práctica de los cristianos, pero los cristianos de Roma practicaban las saturnalias, es decir, que eran unas fiestas al diosol, y se entregaban regalos. Y ahí es donde nace la costumbre navideña de dar regalos. Y eso se llamaba las saturnalias. Es decir, el 24 de diciembre, cada persona se regalaba a su vecino un regalo. Y Bertuliano escribe en sus escritos, de que la iglesia en Roma practicaba esto. Cuando llega Constantino, en el siglo XXV, ¿qué iglesia romana encuentra? Una iglesia completamente ya paralizada. Bien, entonces, más o menos, pudimos escuchar al pastor Eduardo Gutiérrez, un resumen. Más o menos, él dice que Jesucristo sí fundó una iglesia, sí reconoce que Jesucristo fundó una iglesia, pero él dice, eso es un sofisma, eso no es verdad, que esa iglesia apostató a finales del siglo I. Pero eso no solamente lo dice el pastor Eduardo Gutiérrez, eso también lo dicen sectas fundamentalistas, anticristianas, fanáticas, como los testigos de Jehová, los mismos adventistas y los mismos mormones. Dicen que la iglesia, esa iglesia de Jesucristo, esa iglesia primitiva, apostató con la muerte del último de los apóstoles, y que ahí viene la iglesia católica, y que entonces está una iglesia remanente, como escondida, como muy soterada. Ahí sería también la confusión. Entonces, si es esa iglesia, o es la iglesia después de en el siglo IV con los valdenses, supuestamente con lo que es el pastor Eduardo Gutiérrez, o si es la iglesia ya del siglo XVI de la Reforma Protestante, o si son estas iglesias evangélicas no denominacionales del siglo XVIII. Entonces, ahí hay toda una confusión. Pues vamos a explicarlo, vamos a mirar, a explicarlo desde la Biblia, el exégesis, utilizando Biblias evangélicas, lo que no le gusta ni al pastor Eduardo Gutiérrez, ni a los demás apologistas evangélicos, porque yo sí puedo darme el lujo de tener una biblioteca, no Biblias en Google, sino Biblias en físico, Biblias evangélicas de las mejores, y siempre lo he dicho, y eso no es por quitarle crédito, ni a las investigaciones del pastor Eduardo Gutiérrez, ni a su formación, ni a su criterio, sino que simplemente son Biblias de estudio hechas por muchos biblistas, pastores, teólogos, evangélicos de diferentes denominaciones cristianas, son personas que tienen un alto más grado de erudicción, porque son personas que tienen doctorados, y para que una persona ocupe un doctorado, todo el mundo sabe que tiene que haber hecho una maestría, son personas que saben los idiomas originales, en hebreo, en arameo, en griego, son eruditos, también de diferentes institutos bíblicos y de universidades, por lo tanto, para mí, como teólogo católico, el criterio de estos biblistas es mucho más superior, tanto del pastor Eduardo Gutiérrez, o con cualquier otro apologista, o cualquier otro pastor con el cual yo debato, por eso es que comparto de esa información, también esos comentarios que aparecen a pie de página, que a mí me parecen muy importantes, muy interesantes, y que van mucho a la par, con lo que yo, pues, pienso como teólogo, y biblista también de la iglesia católica, bueno, vamos entonces, en primer lugar, a mostrarlo, esta es una biblia católica, es una biblia evangélica, perdón, esta es la biblia de estudio Nelson, ustedes pueden mirar, a ver, ya la hemos mostrado anteriormente, como todas las Biblias, es de la Reina Valera, del año de 1960, no es una biblia católica, es una biblia evangélica, de una editorial evangélica, no es, pues, pagada por el Vaticano, ni nada de esas cosas, desde el grupo editorial Nelson, que existe desde el año de 1798, vamos a analizar una cita bíblica, que es muy importante, con el cual, también, pues, es punto de partida, la confesión que hace Jesucristo, ante la declaración de Pedro, que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, vamos a verlo, del verso 17 y 18, especialmente, ese tema, yo lo he debatido muchas veces con el pastor Eduardo Gutiérrez, dos debates tuvimos, uno, especialmente, nos centramos sobre la perícopa, del verso 18, y otro sobre el primado de Pedro, pero vamos a mirar otra vez, porque aquí es la raíz, porque bíblicamente hablando, es el primer pasaje, donde Jesucristo, declaración textual de Jesucristo, habla sobre lo que es su iglesia, sobre lo que es la fundación de su iglesia, dice así, ante la confesión de Pedro, que ya lo sabemos, lo podemos leer, quiero resaltar solamente, las palabras de Jesucristo, en respuesta, en el verso 17, dice, entonces le respondió Jesús, a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, y aquí algo muy importante, porque lo que tú, porque no te lo reveló, carne ni sangre, sino mi padre, que está en los cielos, el que Pedro haya confesado, que Jesucristo es el Cristo, el hijo del Dios viviente, como aparece en el verso 16, esa confesión, de que Jesucristo es el Cristo, el ungido, el sagrado, lo mismo que Mesías, y que aparte de eso, es el hijo del Dios, o sea, el unigénito de Dios vivo, esa declaración a Jesucristo, le gustó mucho, y el mismo Jesucristo, dice que esa confesión, viene de una posición, mucho más alta, no vanamente, el término carne y sangre, es humanidad, no, esta posición, viene de lo que es la divinidad, del padre, aquí mismo lo entiendo, o sea, que tiene el respaldo, o tiene el aval, de Dios padre, porque aquí mismo lo dice, no te lo regaló carne y mi sangre, sino mi padre, que está en los cielos, entonces, aquí va a haber una unión muy interesante, muy interesante, entre el padre y el hijo, porque Jesucristo, está diciendo, que las palabras, la confesión de Pedro, de que Jesucristo es el hijo, el Dios viviente, viene de lo alto, con el aval, con la aprobación del padre, y él, él aquí en la tierra, como su Mesías, como su unigénito, como el verbo de Dios encarnado, va a reforzar eso, y algo que es la pericopa central, dice, y yo también te digo, o sea, aparte de eso, aparte de que esa confesión, viene también con el respaldo del padre, Jesucristo mismo le dice a Pedro, le rectifica, yo también te digo, que tú eres Pedro, o sea, refiriéndose, refiriéndose, a ese apóstol, que llamaba Simón, hijo de Barjonás, le digo, que tú eres Pedro, en griego, piedra, roca, en griego, arameo, en fin, es la misma raíz etimológica, es el mismo, la mismo significado, la misma sintaxis, tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas de la no prevaleza, en contra de él, este verso, pues dado para mucho, en cuanto a lo que piensan los biblistas, y los exégetas católicos, y los exégetas evangélicos, ahora, estoy tomando como referencia, porque si hay una iglesia, que funda Jesucristo, hace 21 siglos atrás, por la autoridad, que el padre le da a su hijo, y bajo la confesión de Pedro, no es la iglesia de Pedro, como muchos piensan, la iglesia católica, jamás ha dicho que la iglesia de Pedro, es la iglesia de Jesucristo, pero va a tener su representante, aquí en la tierra, su primer, por así decirlo, su primer vicario, a Pedro, y algo interesante, dice que ni siquiera el poder del Hades, que es el mismo poder de la muerte, del reino de los muertos, incluso, como lo vamos a ver, estos biblistas evangélicos, el mismo poder del mar, no podrá vencer, vamos entonces a mirar a ver, lo que dicen, estos biblistas no católicos, son biblistas evangélicos, explicación a pie de página, que es lo importante, de estas Biblias de estudio, ustedes pueden mirar a ver, estas son Biblias de estudio, y todo lo que aparece acá, son explicaciones exegéticas, hermenéuticas, y con términos en hebreo, en griego, vamos a mirar a ver entonces, lo que estos mismos biblistas, aluden, o refuerzan, ese verso, dice, edificaré mi iglesia, la iglesia aún no existía, es obvio que los discípulos, no entendían en ese momento, la doctrina de la iglesia, del Nuevo Testamento, en la que judíos y gentiles, serían iguales, y da como referencia, Efesios 2, del 11, Efesios 2, 11, y Efesios 3, 7, ahí está la catolicidad, o la universalidad de la iglesia, ya no solamente van a ser judíos, sino también gentiles, ellos solo, saben que seguían a Cristo, las puertas del A, no prevalecerán contra ella, vamos a verlo, lo ha en negrilla, en esta Biblia de estudio, evangélica, en la página 1473, Jesús pudo estar diciendo simplemente, que la muerte no derrotaría a la iglesia, o sea, que ni aún en la muerte de Jesucristo, o aún en la muerte también de los apóstoles, esa iglesia iba a desaparecer, sigue diciendo, por eso dice, un día, por el poder de la resurrección de Cristo, la iglesia y todos los redimidos, resucitarán, otras opciones, sugiere que las fuerzas, esa es muy interesante, es más de acuerdo a la teología católica, dice, otras opciones, o sea, otros biblistas, dan a entender, que las fuerzas del mal, no serán capaces de conquistar, al pueblo de Dios, o sea, ese pueblo de Dios, que ya sabemos, es una nueva alianza, es un nuevo pacto, no solamente ya incluye, como dice acá, a los judíos, de la cual viene la promesa, las alianzas, los patriarcas, los profetas, los reyes, el mismo Jesucristo, su misma madre María, sino también a los gentiles, lo que llaman los govinos, o sea, los de las otras naciones, y por eso es la universalidad, o la catolicidad, de la iglesia, bueno, en esta cita bíblica, lo que quería resaltar, en esta ocasión, es que esa iglesia, tiene el aval, del padre, y el hijo, vamos a mirar también, la otra persona, la Trinidad, que también es muy importante, y también juega, un papel especialísimo, en esa iglesia, como su protector, como su guardián, como el paráctito, como el que guía, la iglesia, a través de todos los siglos, porque eso también sería, desde el punto de vista, teológico, y bíblico, una gran contradicción, para los apologistas, evangélicos, si la iglesia, Jesucristo apostató, y había una iglesia, remanente, como escondida, como soterada, como algo, que no, por allá, no visible, donde está, la acción santificadora, que Jesucristo prometió, con el Espíritu Santo, y que aparece, en el Evangelio de Juan, especialmente, en el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 16, en diferentes apartes, pero en esta ocasión, vamos a mirar, lo que aparece, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, solamente, desde los versos, del 16 al 18, dice así, y yo, dice, la promesa del Espíritu Santo, dice Jesucristo, a sus apóstoles, ya, poco antes, de que empezara, ya, lo que fue su, ya está finalizando, su, su ministerio terrenal, y lo que, posteriormente, sería todo lo que fue, la pasión, la muerte de Jesucristo, y dice Jesucristo, algo muy importante, yo rogaré al Padre, y vemos otra vez, la conexión, en lo que vimos anteriormente, en el verso pasado, la conexión directa, entre el Padre, y Jesucristo, que es, el Hijo, del Dios viviente, aquí es, el Jesucristo, refiriéndose también, al Padre, o sea, esa misma unidad, que siempre existía, desde toda la eternidad, dice, yo rogaré al Padre, y os dará, otro Consolador, aquí vemos ya, las tres cosas de la Trinidad, Jesucristo, va a rogar, a quién, al Padre, que va a enviar, que otro Consolador, algo muy importante, para que esté con vosotros, para siempre, y quiero que reacentemos, esta, esta, esta parte, donde dice, para que esté, con vosotros, para siempre, sigue siendo en el verso 17, porque, este es el refuerzo, que vamos mirando, esto es como se hace un estudio de teología bíblica sistematizada, mirando todo el contexto, todas las citas bíblicas, en su mismo, composición, morfológica, gramatical, exegética, armenéutica, y sigue diciendo, ese Consolador es que, el espíritu, de la verdad, y la verdad, es lo contrario a la mentira, la verdad, es lo contrario al error, la verdad, es lo contrario a las tinieblas, a la falsedad, al mal, al mismo demonio, por eso es el padre de la mentira, como dice Juan 8, 44, todo lo que es sublime, todo lo que es verdadero, todo lo que es perfecto, todo lo que son promesas, vienen de lo alto, aquí mismo lo dice, en el padre, que envía a su hijo, y aquí el hijo, que va a prometer al Espíritu Santo, que va a seguir santificando su iglesia, dice, el espíritu y la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros, y estará también con vosotros, o sea, mire bien que el Espíritu Santo, va a estar con los apóstoles, esa iglesia de Jesucristo, va a ser también una iglesia apostólica, ahí vamos viendo las connotaciones de la iglesia, por eso nosotros decimos, que la iglesia es una santa, es santa por Jesucristo, él es el pastor supremo, Jesucristo es el guardián de la iglesia, Jesucristo es el esposo de la iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Jesucristo es el pilar de la iglesia, Jesucristo es la piedra angular, es santa por él, es católica, porque veíamos anteriormente, con los mismos biblistas evangélicos, que está llamado a una alianza, entre judíos también, y gentiles, sin excluir también a los samaritanos, que aparece en el hecho de los apóstoles, capítulo 1, verso 8, y también vemos que es apostólica, porque aquí mismo va, Jesucristo va a delegar esa autoridad, cuando regresa el padre, pero esa iglesia va a ser apostólica, pero bajo la acción protectora, santificadora, del Espíritu Santo, que dice acá, estará con ellos para siempre, y dice, no os dejará huérfanos, y vendrá a vosotros, entonces, eso es muy importante, aquí vemos entonces, la unidad estrecha, íntima, entre el padre, entre el hijo, y el Espíritu Santo, de la iglesia de Jesucristo, que él mismo fundó, hace 21 siglos atrás, respaldaba, como lo estamos viendo acá, con biblias evangélicas, y con comentarios de biblistas, de las principales, pues, editoriales evangélicas, como es esta Biblia de Estudio Nelson, que a todo el mundo, el que no la tenga, se la recomienda, entonces, vamos mirando a ver, con lo que, la declaración, del pastor Eduardo Gutiérrez, que decía, que sí, que esa iglesia la funda Jesucristo, con los apóstoles, y pero que esa iglesia, solamente, por hacer siglos, estuvo santificada, o permaneció en la verdad, hasta el siglo I, vamos entonces, a ir mirando, y él decía, que ya a partir del siglo II, es que vienen las divisiones, y las herejías, eso es completamente falso, para toda persona, que haya estudiado, historia de la iglesia, como lo hice yo, y como lo han hecho muchas personas, que no solamente yo, sino también historiadores, evangélicos, y protestantes, sabemos que las mismas divisiones, y las mismas herejías, fueron desde el tiempo, de los apóstoles, y lo vamos a probar acá, porque una cosa es decir, y la otra cosa es probarlo, porque eso se trata, estos estudios, vamos a esta vez, con otra Biblia, una Biblia también evangélica, que me gusta mucho, se las voy a mostrar, o una, otra de las Biblias, de las mejores, esta, esa preciosísima Biblia, es la Biblia de las Américas, se la recomiendo, esta es de la editorial Vida, son editoriales evangélicas, no son Biblias católicas, esta es de la nueva versión internacional, ustedes pueden mirar también el grosor, para todos los hermanos evangélicos, que quieran saber mucho más, sobre estas Biblias, Biblia de Estudio Nelson, que la tengo acá, Biblia de Estudio de las Américas, que curiosamente, ni el pastor Eduardo Gutiérrez, ni los muchos apologistas, con el cual yo he debatido, nunca las tienen, no las presentan, solamente sacan Biblias electrónicas, yo las tengo en físico, se las recomiendo, y para que ustedes vayan también, todo lo que es el contenido, los diferentes Biblistas, las comisiones bíblicas, eso lo pueden ustedes buscar en Google, para que refuercen aún mucho más, vamos entonces, a otra tercera cita bíblica, ya vamos a mirar, a ver cómo las divisiones, eran desde los mismos tiempos, de los apóstoles, y lo vamos a hacer solamente, de una epístola, ya la epístola, del apóstol Pablo, a los corintios, vamos a verlo, en el capítulo 1, verso del 10 al 13, donde dice, en esta Biblia evangélica, tiene por título, algo muy interesante, me gusta mucho, es muy sugestivo, dice, exhortación a la unidad, la exhortación, que Pablo estaba pidiéndole, a estos, a estos, cristianos, de Corintio, en Asia Menor, hacia la época, en que él escribió estas cartas, siglo, año 59, o año 60, y vamos a mirar, a ver que ya, habían divisiones, habían rencillas, habían problemas, en esa misma iglesia, en tiempo, de los apóstoles, no en el siglo segundo, porque Jesucristo mismo dice, que el poder de la muerte, no pudiera vencer en la iglesia, pero eso no va a impedir, que el mismo demonio, vaya a atacar la iglesia, que haya haber pecado, que haya haber sismas, que haya habido divisiones, porque, es una iglesia, que está guiada, también, y está conformada, por seres humanos, no por ángeles, que son los únicos seres, perfectos, puros, que gozan, de la visión beatífica, de Dios, los seres humanos, estamos inclinados, al mal, por la concuspicencia, estamos también, inclinados, a darle la espalda, a Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles, muchos de ellos, el mismo Judas, que estaba llamado, a ser uno de los apóstoles, vendió a Jesucristo, por 30 monedas de plata, el mismo Pedro, al cual Jesucristo, le dice, que sobreleificaría a su iglesia, lo negó tres veces, sin hablar de Tomás, que dudó, de que Jesucristo, había resucitado, no podemos dejar a un lado, a Juan y Santiago, que querían estar en primer lugar, cuando él, inaugurara su reino, incluso, le piden a su madre, que interceda por ellos, y los otros apóstoles, cobardes todos, que salieron, y dejaron solo a Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, ahora, esa situación, también se presenta, en las primeras comunidades, en Corintio, en Asia Menor, y dice, el apóstol Pablo, en los versos, del 10 al 13, es la primera, a los Corintios, os ruego, y mire bien, lo que, como empieza, este versículo, como una, como una rogativa, del apóstol Padre, dice, os ruego, del apóstol Pablo, pero, os ruego hermanos, en la hermandad que había, entre los primeros cristianos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es importante, porque es el nombre de Jesucristo, es la autoridad de Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo, como decía yo, todo viene de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones, aquí aparece el término, divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos, en un mismo sentir, vamos a ver, en qué está pidiendo la unidad Pablo, en un mismo sentir, y en un mismo parecer, o sea, en un mismo criterio, en una misma fe, en una misma unidad, en una misma santidad, en los mismos prerrogativos, en una misma misión, de evangelizar, en una misma misión, de ir construyendo el reino de Dios, aquí en la tierra, y sigue diciendo, en el verso 11, porque he sido informado, dice Pablo, por eso manda esas epístolas, de exhortaciones, también de correcciones fraternas, a los primeros cristianos, acerca de vosotros, hermanos míos, por lo eclóe, que hay contiendas entre vosotros, veamos bien, como había también, como dice acá, divisiones y contiendas, entre los primeros cristianos, y que es lo que está pidiendo Pablo, una exhortación, un ruego, para permanecer, en un mismo sentir, en un mismo perecer, y sigue reforzando la idea, en el verso 18, me refiero, a que cada uno, de vosotros dice, aquí están, los diferentes partidos, o las diferentes escuelas, o pensamientos, entre los cristianos, dicen, y dicen, uno yo soy de Pablo, o sea, unos estaban con Pablo, dicen, otro yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y dice también, el apóstol Pablo, porque esto le molesta a él, en el verso 13, a manera de interrogación, algo muy importante, dice, está dividido Cristo, qué importante eso, está dividido Cristo, está dividida, la iglesia de Jesucristo, que estaba llamada, a una única unidad, la iglesia de Jesucristo, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre ti, y que haré mi iglesia, y las puertas de la Hades, no podrán vencerlo, a eso se está haciendo, también referencia, más de 30 años después, este apóstol de los gentiles, este apóstol de las naciones, este gran precursor, como fue, el apóstol Pablo, que le dio, por así decirlo, las bases fundamentales, doctrinales, y teológicas, de lo que hoy en día, es el cristianismo, acaso fue Pablo, crucificado por vosotros, o fuiste bautizados, en el nombre de Pablo, aquí habla dos cosas, muy importantes, habla de lo que fue, la crucifixión de Jesucristo, con el cual, él pagó a precio de sangre, en el madero, en el calvario, el haber comprado, ese nuevo pacto, esa nueva alianza, por el cual, ya también los gentiles, son llamados también, a la salvación, y también, lo que dice acá, por el bautismo, como el primer sacramento, de iniciación cristiana, para la iglesia, católica cristiana, y dice, y dice, fuentes bautizados, en el nombre, de Jesús, y sigue diciendo también, más adelante, da otras exhortaciones, pero lo que quería hacer mención, es otra vez, ya estos biblistas, de la Biblia de las Américas, hecha por eruditos, tanto, de diferentes países, latinoamericanos, México, España, Iberoamérica, en España, y en América, lo que fue México, Colombia, Argentina, una explicación también, a pie de página, que me llama mucho la atención, dice, acerca de las divisiones, dice, las divisiones, eran causadas, por no entender, la unidad, que hay en Cristo, como el fundamento, y cabeza de la iglesia, que importante esto, que importante lo que dicen, estos biblistas evangélicos, porque va muy a la par, de lo que veíamos anteriormente, en Mateo 16, 18, y lo que veíamos también, en Juan 14, 16, 18, dice otra vez, dice, porque había estas divisiones, porque los primeros cristianos, ya, en ese entonces, y que eran liderados, por los apóstoles, estamos hablando, del tiempo, los apóstoles, del año 60, de la era cristiana, dice, se están apartando, de esa unidad, y, y ya no querían ver, a Cristo, como el fundamento, y cabeza, de la iglesia, o sea, de la única iglesia de Cristo, dice, Pablo menciona, varios de los grupos, que se identificaban, como seguidores de Pablo, por su ministerio, entre los gentiles, otros de Apolos, por su elocuencia, en la predicación, o de Cefas, que es el mismo Pedro, por su énfasis, en los judíos, y menciona, por último, a los de Cristo, como otro grupo, que por su arrogancia, no quieren unirse, a los demás, entonces, qué importante ver, cómo estos mismos biblistas, están dando la razón, de que tenemos que permanecer, en la unidad, de que tenemos que permanecer, en la iglesia, que funda Jesucristo, por lo menos, hay una iglesia visible, tiene que haber una iglesia visible, no solamente, demostrada desde el punto de vista bíblico, sino también, de la misma historia, del cristianismo, algo que también, muchos apologistas evangélicos, no quieren tocar, cuando usted debate, con un apologista evangélico, ellos dicen, entre todo, no, nada de estas cuestiones, de historia, nada de esas cosas, no, se hacen, de los odios sordos, solamente, ellos piensan, que es solamente de Biblia, y esto no puede ser solamente de Biblia, porque estamos hablando, de hechos, que sucedieron hace más de 21 siglos atrás, y no podemos negar la acción santificadora, del Espíritu Santo, a través de todos los tiempos, hasta llegar a nuestros días, entonces, con este pasaje, quiero demostrar, de que si había divisiones, y que también había herejías, desde el siglo I, no como dice el pastor, Eduardo Gutiérrez, desde el siglo II, hay una herejía, una de las más importantes, y que fue combatida, por el apóstol Juan, y por el apóstol Pablo, que era el gnosticismo, es tan antigua, como lo vimos, origen del cristianismo, y vamos a verla, desde esta enciclopedia, de las creencias religiosas, es un libro de consulta, también de mi biblioteca personal, vamos a mirar a ver, que era el gnosticismo, dice así una definición, por noxis, se entiende una forma, de conocimiento religioso, con su propia naturaleza, y garantía de salvación, un conocimiento total, un conocimiento absoluto, suele designarse como gnosticismo, vamos a mirar a ver, el movimiento religioso, sincrético, que tiene sus primeras manifestaciones, aquí dice que, en el siglo I, y florece con esplendor, en el siglo II, especialmente, dentro del cristianismo, o sea, ya posterior, a la generación de los apóstoles, pero se inicia en el siglo I, y en el judaísmo, tanto en el cristianismo, como en el judaísmo, la biblioteca de Najamandi, es ante todo, una colección de libros gnósticos, de los primeros cristianos, también, o sea, casi a la par, de los propios evangelios, y de las propias, obras de los cristianos primitivos, como fue la Didagé, también del siglo I, el pastor de Hermes, y muchas de estas, de estas primeras obras, que también hacen parte, de lo que es la, la literatura cristiana, de la iglesia, primitiva, y la carta de Bernabé, entre muchos otros, dice, la mayoría son, de origen esotérico, el término gnosticismo, es moderno, ya que fue acuñado, durante el siglo XVIII, y hace referencia, de un modo específico, de conjunto de sistemas, gnósticos cristianos, algo muy importante, que dice, que florecieron, en el siglo II, y en el siglo III, después de Cristo, o sea, en esta propia obra de consulta, que ya es, no es católica, es simplemente una obra, de consulta, enciclopedia, de las creencias religiosas, nos da a entender, lo que cualquier persona, puede mirar, que el gnosticismo, es del siglo I, casi a la par, de lo que fue, el cristianismo, pero que también, empezó a florecer, en el siglo II, y también tuvo mucho énfasis, también con sus propios escritos, con estos mismos, evangelios apócrifos, gnósticos, como el evangelio de Judas, o el evangelio de Tomás, usted todo eso, lo puede averiguar, al cual la iglesia católica, condenó, y los excluyó, lo que fue el canon, o la lista, de los libros, aceptados, oficialmente, por la iglesia católica, en sínodos, y concilios, los 27 libros, de inspiración divina, y que a la par, hoy en día, aparecen también, en estas propias, bibles de estudio, evangélicas, bien, entonces, otra de las citas bíblicas, que quiero hacer mucho énfasis, que el pastor, hace mención, en todo su video, y especialmente, lo pudimos ver ahí, y que utiliza, tanto él, como decía, anteriormente, como también, lo hacen, los, las sectas, que nacen, ya de Estados Unidos, en el siglo XIX, con el cual, la iglesia católica, no tiene ningún tipo, de contacto ecuménico, como si lo tiene, con las iglesias históricas, de la reforma, del cual, muchas veces, yo he hablado, al respecto, y que la iglesia reconoce, como tal, que es la iglesia evangélica, luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, la iglesia anglicana, la iglesia, como decía, episcopaliana, los metodistas, los bautistas, los congregacionistas, estas iglesias, que nos unen, tres cosas en común, Jesucristo, el bautismo, y la Sagrada Escritura, estas sectas, también, son muy a la par, con el mismo pensamiento, del pastor, Eduardo Gutiérrez, mormones, adventistas, testigos de Jehová, asambleas de Dios, especialmente, y después, las que nacen, en el siglo XX, la luz del mundo, y todas estas, estas otras, y todas, quieren hacer alusión, a un pasaje, que el pastor, hacía mención, que es Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, verso 28, que tiene una mala exégesis, y que realmente, no es lo que, el pastor, daba a entender, en su video, que Pablo, estaba pronosticando, lo dice el pastor, dice, que estos mismos, o epíscopos, o pastores, iban a apostatar, o que se iban a convertir, en forma de lobos, de todas maneras, da a entender, porque así, está en ese video, porque el video dura, en total, dura dos horas, doce minutos, dos horas, doce minutos, pero, la idea central, del pastor, con ese pasaje, es que, eso es una prueba, de que después de la muerte, de los apóstoles, porque él menciona también, la muerte de Juan, hacia el año 100, ya viene una apostasía, y que, y toma como referencia, este pasaje, pero realmente, si uno va a mirar, a ver, el contexto, y lo que quería, dar a entender, al apóstol Pablo, es completamente diferente, lo vamos a leer, lo vamos a leer, como decía yo, de esta Biblia, que es evangélica, la Biblia de las Américas, vamos entonces, al capítulo 20, y vamos a verlo, en el verso 28, que es la despedida, que da Pablo, a los episcopos, en Mileto, muy pronto, camino a lo que fue, su martirio, posteriormente, veamos lo que dice, en el verso 28, y lo vamos a hacer, hasta, el verso 31, vamos a mirar, a ver, versículo, a versículo, como me gusta a mí, dice, lea esa recomendación, Pablo, no a todos los, los fieles, porque ya era una iglesia, jerárquica, era una iglesia, también con liderazgo, aquí, son los episcopos, lo vamos a mirar, y eso que es, es Biblia evangélica, dice, tened cuidado de vosotros, le está hablando, Pablo, una exhortación, especialmente, a sus líderes, del cristianismo primitivo, y de toda la grey, aquí el término grey, es que, es el rebaño, en el sentido simbólico, de lo que es un pastor, con sus ovejas, de la grey, en medio de la cual, esa grey, en medio de la cual, que algo muy importante, que veíamos anteriormente, y que hacíamos alusión, en Juan, capítulo 14, verso 16, 18, dice, de la cual, el Espíritu Santo, nótese bien, aparece otra vez, el término Espíritu Santo, ¿ve? os ha hecho obispos, para pastorear, la iglesia de Dios, o sea, el mismo Espíritu Santo, que prometió a Jesucristo, que iba a estar con los apóstoles, vemos que también, no solamente, va a estar con los apóstoles, sino también, va a ser, una sucesión, esa misma, liderazgo, ese mismo paráclito, ese mismo Espíritu, la verdad, va también, a cobijar, no solamente, a los apóstoles, sino que aquí, también dice, a estos, epíscopos, que van a cuidar, esa grey, en el cual, el Espíritu Santo, está actuando, desde el tiempo de Pentecostés, y ha seguido, a través de la historia, del cristianismo, en 21 siglos, porque es conocer, la acción santificadora del Espíritu Santo, sino una herejía, y sería una contradicción, a lo que dice, la propia palabra de Dios, eso también, se lo dejó de tarea, a los apologistas evangélicos, especialmente, al pastor, Eduardo Gutiérrez, sigue diciendo aquí, veamos, este es el contexto, que es completamente diferente, a lo que el pastor, quiera entender, dice, en medio de la cual, el Espíritu Santo, os ha hecho, a quienes, a los que estaba dirigiendo, la exhortación, Pablo Emilito, los ha hecho, obispos, el término griego, es epíscopo, que quiere ser, superintendente, o dirigente, para qué, para que pastoreen, la iglesia de Dios, y vemos todo el contexto, pastorear, la iglesia de Dios, bajo la asistencia, que del Espíritu Santo, la cual, quien Jesucristo, compró, con precio, de sangre, aquí vemos también, la relación directa, ya entre Jesucristo, con la iglesia, como veíamos anteriormente, en Juan 14, 16, 18, es una iglesia, y la misma exhortación, de Pablo, que decía, os ruego, en el nombre de Jesucristo, ¿por qué? porque Jesucristo nos redime, porque Jesucristo, es el que pagó, con su sangre preciosa, la redención, de la humanidad, con Jesucristo, se hace el nuevo pacto, con Jesucristo, tenemos que tener en cuenta, la promesa de Mateo, 16, 17, 18, él mismo lo dice, en Juan, en Juan 15, 17, dice, yo soy el camino, en Juan 21, 15, yo soy el camino, la verdad, y la vida, entonces, eso tenemos que tenerlo, dice aquí, él compró con su propia sangre, y aquí de pronto, lo que el pastor, quiere hacer énfasis, dice, sé que después de mi partida, dice el apóstol, Pablo, vendrán lobos feroces, entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, pero estos lobos feroces, no son los epíscopos, estos lobos, van a querer atacar el rebaño, pero van a tener la protección, de quién, van a tener la protección, de los epíscopos, por medio de quién, de la acción del Espíritu Santo, que estamos viendo acá, o sea, no es que los, estos obispos, se van a convertir en lobos, no, estos obispos, van a defender a la grey, a las ovejas, de los ataques, de los lobos, y dice acá, son lobos feroces, da esa connotación feroces, entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, o sea, son lobos, que nacen directamente, el cristianismo, como el monosticismo, como las mismas herejías, que después, vinieron después, con Marción, con los maniqueos, también, con Manny, que fue maniqueo, con Marción, con Nestorio, con los nestorianos, con Arrio, con los arrianos, con Eutiques, con los eutiquianos, y después, en el siglo XVI, con Martín Lutero, que salió a la iglesia católica, también, con Zwinglo, que también fue, un sacerdote católico, con el rey Enrique VIII, que también, era un monarca católico, y así sucesivamente, mire bien, cómo está profetizado, antes que estos lobos, son los que se separan, de la iglesia de Cristo, aquí mismo dice, que la iglesia de qué, que es la iglesia de Dios, que tiene que, la asistencia del Espíritu Santo, y que el mismo Jesucristo, compró con precio de sangre, o sea, es un contexto, exegético, completamente diferente, a la idea, que el pastor, Eduardo Gutiérrez, quería transmitir, en su video, y sigue diciendo, reforzando el mismo apóstol Pablo, y que entre vosotros mismos, se levantarán algunos, ya sabemos que estos algunos, son unos lobos, hablando cosas perversas, para arrastrar a los discípulos, tras ellos, o sea, estos que van a apostatar, estos que se van a renegar, estos que quieren tener, una secta, como lo veíamos también, en la carta, a los corintios, son identificados, por el apóstol Pablo, que como lobos feroces, pero cuál va a ser la misión, aquí de los epíscopos, de los pastores, de los superintendentes, cuidar esa greya, cuidar esa misma greya, con algo muy importante, que aparece aquí, que es la iglesia de Dios, desde el siglo primero, y que no ha dejado de existir, y que va a tener que, aquí mismo lo dice, la acción del Espíritu Santo, y refuerza aún más, el apóstol Pablo, refuerza aún más, en el verso 31, por tanto, dice, estar alerta, mire el término alerta, o sea, estar alerta, es estar despierto, es estar completamente, en la defensiva, recordándole, que por tres años, de noche, de día, no se se veía amonestarlos, a cada uno, con lágrimas, o sea, lo mismo, casi lo mismo, que en la carta de los corintios, con ruegos, con lágrimas, el apóstol Pablo, ese gran artífice del cristianismo, ruega, para que los cristianos, se permanezcan unidos, permanezcan, en un mismo sentir, en un mismo perecer, como dice, en un mismo ideal, como dice, Efesios 4, 5, un solo señor, una sola fe, un solo bautismo, esa acción, va a tener, esa acción, de protección, va a tener, una asistencia divina, de bien y lo alto, que es el Espíritu Santo, pero también va a ser, una parte humana, que aquí mismo lo dice, son los epíscopos, o sea, los dirigentes, ellos cuidan a la iglesia, que es la grey, de quien, de los ataques, de los lobos, lobos que son identificados, que como lobos feroces, que nacen del mismo cristianismo, y que van a arrastrar, tras de sí, a muchos de los verdaderos, cristianos, por eso es que dice, que ruega, con lágrimas, y que exhorta a estos epíscopos, a permanecer firmes, y estamos hablando, estamos hablando, ya desde el mismo siglo I, en que habían divisiones, en que habían herejías, y no como quería dar a entender, el pastor de los Gutiérrez, que eso viene después del siglo II, veamos también, en esta propia Biblia, de estudio evangélica, aquí está, la explicación a pie de página, sobre este, este verso 28, dice, obispos, los ancianos, deben supervisar, la obra de la iglesia, esos son también, los predíteros, y así proveer, la dirección espiritual, que se necesita, obispo, y anciano, o sea, obispo, y predítero, en realidad, es una sola persona, son los términos, en griego, anciano, aquí hace referencia, a la dignidad, que era la dignidad, del oficio, y obispo, enfatiza, su labor, y su responsabilidad, vuelvo a repetir, obispo, y anciano, en realidad, es una sola persona, la etimología, que dice, del término, anciano, predítero, se refiere, a la dignidad, del oficio, o sea, había una dignidad, o sea, había una jerarquía, había una distinción, entre lo que eran aquí, las ovejas, el agrei, y los epíscopos, y también el obispo, enfatiza su labor, y su responsabilidad, cuál labor y responsabilidad, guiar a los, a la grey, en esa misma doctrina, en esa misma enseñanza, en ese mismo bautismo, de Jesucristo, en reconocer, que Jesucristo, es el único, y verdadero salvador, de la iglesia, y que el Espíritu Santo, ha actuado, en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, en el siglo cuarto, anterior a Constantino, después de Constantino, anterior a la reforma protestante, y después de la reforma protestante, anterior a todas estas sectas, que nacen en el siglo diecinueve, anticatólicas, y después de estas sectas, hasta el día, de hoy, bueno, eso en cuanto a las pruebas, bíblicas, de esta otra biblia de estudio, otra biblia de estudio evangélica, también, biblia de estudio, tras las huellas del Mesías, excelente obra, se las, se las recomiendo a todas, es escrita, por un pastor, Ken Doxon, que aquí, él estuvo en Jerusalén, hizo estudios, en Tierra Santa, sobre todo, lo que tiene que ver, con todas estas cuestiones, de, de, de la arqueología, de la papirología, y todas esas cosas, es también, esta biblia de la Reina Valera, el año de 1960, ustedes pueden mirar a ver, ve, no son biblias católicas, son biblias evangélicas, por lo que, es también, de la editorial Vida, aquí está, editorial Vida, una editorial evangélica, veamos, a ver también, este erudito, en Biblia, lo que nos dice también, en sus apartes, en su glosario, ya al final, aquí está, glosario, aquí mismo lo dice, glosario, de algunos términos, que ayudan también, a la comprensión, a la comprensión, de todo lo que él da a entender, en su Biblia de estudio, y quiero aclarar una cosa, para que es importante, porque con esto, se echa por tierra, lo que el mismo, Eduardo Gutiérrez, pastor, había querido decir, de esa confusión, con la perícopa, de Mateo 20, 28, porque veíamos, que el mismo apóstol Pablo, está hablando, de estos epíscopos, que tienen que cuidar, a la grey, bíblicamente, se mencionan, unos epíscopos, con nombres propios, que son Tito, y Timoteo, nombrados directamente, por el apóstol Pablo, y ellos a su vez, como aparece en Tito, 1, 5, habla también, de otros predíteros, y también, de otros epíscopos, que fueron, como aparece también, en Filipenses, capítulo 1, verso 1, y también, con la colaboración, de los diáconos, esa es la jerarquía, eclesiástica, de esos diáconos, que también eran servidores, sabemos que uno, fue el primer mártir, Esteban, y sabemos que también otro, Felipe, también tuvo una misión, muy especial, con el eunuco, etíope, al que bautizó, también, todo eso, también, lo podemos mirar, en un libro, preciosísimo, que lo recomiendo a todos, que es el libro, de los hechos, de los apóstoles, pero vamos a mirar, a ver, como decía, el apologista, evangelista, y pastor Eduardo Gutiérrez, si es verdad, que estos padres, de la iglesia, vienen solo del siglo segundo, yo voy a demostrarle, al pastor Eduardo Gutiérrez, que estos mismos, apologistas, y estos que llaman, los padres apostólicos, son algunos, del siglo primero, en la época, en que aún, vivían los apóstoles, y voy a dar, dos nombres, que son, que usted los puede comprobar, con cualquier libro de historia, lo vamos a hacer, de esta biblia, de estudio evangélica, por lo tanto, si el pastor Eduardo Gutiérrez, quiere refutar, este vídeo, tiene que refutar, a la biblia de estudio, Nelson, a la biblia de estudio, de las Américas, y a esta, que es la biblia, de estudio, entre las huellas, del Mesías, uno de esos, epíscopos, porque también es epíscopo, no eran, no eran simples laicos, eran epíscopos, los mismos, que hace mención, Pablo, era, aquí como lo dice, Clemente Romano, aparece en el glosario, página 1697, dice, este biblista evangélico, no católico, dice, Clemente de Roma, obispo, o lo mismo, obispo, o epíscopo, de donde, de Roma, en el siglo I, autor de una carta, fechada hacia el año 96, o sea, anterior, a la muerte, del apóstol Juan, a la, dice, a la, a la atribulada, iglesia, el Corinto, la misma iglesia, también, del apóstol Pablo, durante los años 60, que también escribe, y que hacía mención, conocida como la primera de Clemente, una segunda carta, conocida como la segunda de Clemente, es una homilía, o sea, una exhortación, ver homilía, que describe el carácter cristiano, y el arrepentimiento, aunque segunda de Clemente, se le ha, se le ha atribuido a él, los recientes estudios, sugieren, que puede ser obra, de un autor, del siglo II, según la tradición, que es la otra fuente, de la iglesia católica, muy importante, también, no solamente es biblia, sino también la tradición cristiana, esa misma tradición, desde el siglo I, como decíamos yo, con obras extra bíblicas, el pastor de Hermes, las cartas de Clemente Romano, las cartas de Ignacio de Antioquía, que vamos a leer, la carta de Bernabé, el aridajé, toda esa misma tradición, también, después con los otros, padres apostólicos, los primeros sínodos, de la iglesia, los primeros concilios, las primeras exhortaciones, de los obispos de Roma, eso es la tradición cristiana, a la cual, los apologistas evangélicos, rechazan completamente, pero que este biblista, que tiene mucha más autoridad, de ellos, porque es una persona, que tiene un doctorado, es una persona, que ha estudiado en una universidad, que sea el lujo, de escribir una vida de esto, esto ya es otra, esto es una prueba fehaciente, ustedes pueden mirar a ver, entonces, si tiene mucho más peso, con el respeto, que merecen todos ellos, y habla, este mismo, biblista evangélico, Ken Doxor, dice, con respecto a lo que estamos hablando, de Clemente de Roma, y de la tradición, dice, según la tradición, este Clemente de Roma, tercer obispo, después de Pedro, fue martirizado, arrojado al mar, atado de un ancla, su martirio, está fechado, hacia el año 97, o sea, unos años anteriores, a la muerte, del apóstol Juan, o sea, que si estamos, demostrando, y le estoy demostrando, al pastor, que si habían estos obispos, que menciona Pablo, que tenían un liderazgo especial, no solamente aquí en Roma, sino también, a la comunidad muy lejana, estamos hablando, de Asia, de Asia menor, o sea, otra provincia, muy diferente, en todo lo que hoy en día, usted puede ver, lo que es Turquía, Iglesia, estas primeras comunidades cristianas, desde Roma, en el liderazgo que tenía, este obispo, a esos primeros cristianos, cuando aún vivía, el apóstol Juan, aquí mismo lo va a entender, este, biblista evangélico, otro, de esos primeros epíscopos, de esos primeros superintendentes, que hacía mención Pablo, que tenía que cuidar la grey, se llamó, Ignacio, aquí mismo aparece, glosario, página, 1699, otra vez, este biblista evangélico, no estamos hablando, de biblistas católicos, no estamos hablando, del catecismo, de la iglesia católica, o el concilio vaticano segundo, no, estamos hablando, de fuentes bíblicas, evangélicas, como me gusta a mí, dice, vamos a hablar de Ignacio, padre de la iglesia, dice, y obispo de Antioquía, veíamos que el primero era, obispo de Roma, este es obispo de Antioquía, en Siria, también muy importante, porque en Antioquía fue, donde, como dice también, Hechos del Apóstol, se le da el nombre de cristiano, a los seguidores de Jesucristo, vamos a hablar un poco más de Ignacio de Antioquía, dice también, de finales del siglo segundo, fue discípulo, ¿de quién dice acá? fue discípulo del apóstol Juan, fue un discípulo directo, del apóstol Juan, según la tradición cristiana, otra vez, según la tradición cristiana, murió como mártir, el término mártir, al igual que Clemente Romano, en griego es testigo, o sea, el que muere, el que alabia por Jesucristo, en el coliseo romano, sirviendo de alimento, a las fieras, de este Ignacio de Antioquía, se conservan siete cartas, siete cartas que son muy importantes, en una de ellas, es donde se alude, inicialmente, al término Iglesia Católica, todo eso usted lo puede investigar, más adelante, bien sea, en libros de consulta, en físico, en una biblioteca, en cualquier ciudad, o por Google, o por Wikipedia, para que se den cuenta, de que esto no es un invento, de la Iglesia Católica, esto es la verdad, tal cual como es, la verdad, como dice Jesucristo, en Juan 8.32, que nos hará libres, y esto confirmado, por estos mismos biblistas, evangélicos, que no tienen ningún reparo, en decir, tal cual como son las cosas, de los origen del cristianismo, ya para finalizar, para que aclaremos un poco más, porque el pastor, Alberto Gutiérrez, hablaba de estos padres, de la Iglesia, ya veíamos dos anteriores, al siglo I, vamos a ver los que son posteriores, estos primeros, se conocen como los padres apostólicos, porque fueron discípulos inmediatos, de los apóstoles, Clemente Romano, también conoció, al apóstol Pedro, y ya los otros padres de la Iglesia, son los que vienen después, del siglo II, siglo III, también aquí aparece, explicado en esta Biblia de estudio, en la página 1701, el que la tenga, puede mirar a ver, que lo que estoy diciendo yo es verdad, dice también una definición muy corta, padres de la Iglesia, expresión que alude a los hombres, cuyos escritos, ya no extra bíblicos, o sea, ya no los escritos de Pablo, los escritos de Juan, no los escritos de Pedro, sino escritos extra bíblicos, de estos primeros discípulos, de estos primeros dirigentes, de esa Iglesia, jerárquica, que seguía en sucesión, en el siglo II, en el siglo III, bajo la asistencia, como decíamos, del Espíritu Santo, dice, estos hombres, cuyos escritos, ayudaron a interpretar, las escrituras, y establecer la doctrina, de la Iglesia cristiana, mire bien, de la Iglesia cristiana, y de las mismas escrituras, los padres de la Iglesia occidental, entre otros, son quienes, Agustín, que fue un obispo católico, en Hipona, en Argelia, Ambrosio, que fue un obispo católico, en Milán, en Italia, Tertuliano, también, uno de los primeros escritores, del cristianismo, mientras que los de Oriente, son entre otros, Justino Martín, este sí fue un laico, también, del siglo I, y Clemente, también, que fue un patriarca, de Alejandría, en Egipto, entonces, vemos bien, cómo esa Iglesia, tenía jerarcas, ¿en dónde? en Alejandría, en Egipto, en Antioquía, en Siria, Roma, en Italia, muchos de ellos, fueron, fueron epíscopos, santos, mártires, sus escritos, son parte, de esa misma tradición cristiana, bajo la asistencia, del Espíritu Santo, en ese mismo, ambiente, que el pastor, Ardo Gutiérrez, quiere desacreditar, completamente, y hablar, de una Iglesia remanente, que solamente, está en su imaginación, porque nunca, el pastor, Ardo Gutiérrez, ha dado, ni podrá dar, una prueba fehaciente, así como lo estoy dando yo, ni una prueba, histórica, ni una prueba bíblica, ni una prueba arqueológica, o eruditos, como lo estoy mostrando yo, de sí, santos, que conforman, lo que es, la única y verdadera Iglesia, que es la Iglesia, católica, apostólica, y romana, bien amables amigos, gracias, por su atención, como siempre, a todas las personas, que en este momento, están conectadas, bendiciones para todos, mis hermanos, amigos católicos, mis hermanos, amigos evangélicos, por igual, esto no es un ataque, a las iglesias evangélicas, ya lo he explicado anteriormente, no es un ataque, a las iglesias históricas, como decía yo anteriormente, simplemente es, mirar el panorama, de lo que es, el cristianismo primitivo, y las mismas contradicciones, del pastor, Eduardo Gutiérrez, que si él quiere, está en todo el derecho, de refutar, o aclarar, pero tendrá pues, es una tarea, bastante complicada, porque hay contradicciones, del pastor Eduardo Gutiérrez, entre lo que él mismo dice, la fundación, de la iglesia evangélica, en el siglo primero, después dice, que la apostasía, vino en el siglo primero, con la iglesia remanente, después dice, que la iglesia nació, en el siglo cuarto, con los valdenses, después dice, que en el siglo XVI, con la reforma protestante, y por último, en el siglo XVIII, con las iglesias evangélicas, no denomanacionales, no siendo más, por el momento, bendiciones para todos, quedamos en lo más importante, que es en el amor, la unidad, y el mirar siempre, como decíamos aquí, a Jesucristo, quien la cruz, pagó a precio de sangre, por la redención, y por la salvación, de católicos, de evangélicos, y también, por toda la humanidad, bendiciones para todos, nos vemos en otra oportunidad, si les gustó este video, si creen que es útil, para su formación personal, compartanlo en sus muros, y también, pueden difundirlo, en otros foros, como también lo hago yo, dejo abierta la invitación, si hay algún apologista evangélico, que cree que esto es diciendo mentiras, doy mi autorización, puedo utilizar mi video, él, el pastorado, lo que sea, y me puedes mentir, pero, como lo hago yo acá, con biblias en físico, con comentarios, de estos eruditos, y con libros, sobre lo que es, teología, y lo que es, el origen del cristianismo, bendiciones para todos, y nos vemos en otra oportunidad, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!